¡Hola, buenas tardes, Aquel! ¡Chorche, se mira con quién estamos! ¿Qué estaba haciendo? Me cago, ¿te has asustado? No Bueno, chavales, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos aquí con Mario, con Oscar Por fin, por fin os los reúno Porque es que ahora mismo tengo que pillar El calendario de estos dos Tengo que coger cita, ¿no? Para quedar con ellos Porque, madre mía, son, yo que sé, ejecutivos de... De Apple O yo que sé, ¿qué soy? Es verano, puede ser Es veranito, me cago en la hostia Tira tu móvil Hoy vamos a grabar videitos Y el de ahora va a ser un Adivina el youtuber Hemos hecho un montón de modalidades, ¿vale? Le adivina el youtuber ¿Qué? Siempre gano yo ¿Siempre ganas tú? 100% Mentira Siempre gano yo Lo hemos hecho por su bowl Lo hemos hecho teniéndolo aquí en la frente Pero hoy vamos a hacerlo diferente Vamos a hacerlo por su risa Hace unos días barra semana estuve en Portugal Así que os voy a dar un regalo, es un detalle Pero... Hay... Eso es turco, Oscar, no es portugués No, pero lo dice el bicho Ah, lo dice el bicho Hay algo especial, es un detalle Pero hay una cosa que es súper especial ¡Ahí está! El bicho O sea, somba Ahí está, Oscar Es una camiseta de Portugal En verdad esa fue la que elegí para ti, eh Y la blanca para el Mario Pero el detalle especial del regalo Es que cada uno tenéis una más... En la camiseta da igual, chavales La camiseta podéis tener muchas Pero nunca podréis ser como el bicho Así que... Pero no se puede, eh Bueno... ¡Mi boya! ¡Quítale los ojos! ¡Ah! Es que era... Mi sueño Era mi sueño grabar con dos cristianos Así que ahora os quedaría así todo el vídeo Y listo ¡Vamos allá, chavales! Vale, vamos a dejarnos de tonterías Eh... Vamos a reaccionar a un vídeo Estoy listo ya, eh ¿Estás listo? Vale, vale, cada uno se lo pondrá en el móvil Yo lo escucho aquí en el... Pero muy fuerte En el PC No, no, en... ¡Pues a tu oreja! Que yo ya lo estoy escuchando Vamos allá, eh 3, 2, 1... Adivina el youtuber por su risa Vamos allá, eh ¡Paren! Yo creo... Creo que sé cuál es ya No tengo ni idea ¿No tenéis ni idea? No tenéis ni idea No tenéis ni idea No tenéis ni idea Yo lo he reconocido porque yo lo conozco en persona, creo A ver... Creo que es... Una persona que conozco en persona Mira tu primero y después uno a otro No, 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 no Va, Oscar Tu votación ¿Cuál es? Lo decimos los... ¿Pienso un youtuber? Yo diría... ¿Pienso un youtuber y decimos los chalave, vale? Una, dos y tres Virus Folagor ¿Cómo? ¿Cuál has dicho? Vargan Virus Folagor Vale, bueno, a lo mejor puede ser, eh Vamos a ver... ¡Vamooos! Un tantito para tito chul Ahí está ¡Va, chavales! Vale, vale, vale Esta es muy característica Muy característica esta Chavales, ¿lo tenéis? Tres, dos, uno ¡Ibai! Vale, vale O sea, los tres hemos dicho Ibai Los tres hemos dicho Ibai Así que... Igual que la del Emilio Sí, sí, Emilio... Emilio se ríe igual, tío A ver... Es la risa tetera típica Ahí está Ibai, va, 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 va Vale, pues yo llevo dos Uno, uno Vale, eh Con la zorrea Siguiente Va, eh Siguiente Una, dos, tres Vale, ya sé quién es Sé quién es Sé quién es Sé quién es No, no No es del GTA No es del GTA No es del GTA Y vosotros lo conocéis Vosotros lo conocéis No en persona, pero lo conocéis Lo conocéis ¿Sabéis quién es? Y por... ¿Os habéis dicho? No voy a decir nada, pero venga, va Tres, dos, uno El Pursito ¿Cuál ha dicho? ¿Sí? No, ha dicho Pursito Mentiroso ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! No ha dicho nada ¿Cuál ha dicho? No ha dicho nada No ha dicho nada ¿Y tú? Lolito Nada Yo es Pursito Ahora entra el bar A ver El bar Hele, gele La risa No, de así como ¡Vamos! No juegas al GTA ¡Vamos! Es que no juegas al GTA Ah bueno, pero es conocido por FIFA No por GTA O sea, bueno, GTA últimamente Pero no ahora, ¿no? No se ha que esté chingiendo eso cojones Vale, vamos al siguiente eh 3-1-1 eh No te lo juro que iba a decirlo Jajajaja Ya, 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 ya Vale, yo creo que es que viene ¡La risa de este! ¡La risa de este! ¡La risa de este! ¡Me lo juro! ¡Los míos! Mierda Se me ha pasado el vídeo ¡Mierda Tío! Se me ha, me lo,le que me cago en mi vida ¿Por qué se ha puesto? Tío, debería de avisar 3-2-1 Vale Vale, ya sé quién es Está muy Muy, muy característica Yo ya la tengo No sabes quién es? Pues venga, a las 3, 2, 1 decimos, eh 3, 2, 1, Alephi No has visto? No te has visto? Vale, Alephi, vale, yo he adivinado todas Osea, 4 1, ah no, 4, 2 3, 2 4, 2, 2 Y vamos a Alephi Si, coño, es Alephi, vale, coño Es que claro, nos lo hemos dicho, que si, porque era muy clara Pero venga, va, eh, siguiente Parece otra cosa, loco, pero es que... No, no, no sé quién es Yo sé quién es, yo sé quién es ya Ha salido, ha salido su nombre aquí Ha salido su nombre aquí En este vídeo ha salido su nombre Ah, vale, ya sé quién es, vale, eh Es la de 3, eh 1, 2, 3, Fargan ¿Has dicho Fargan? ¿Has dicho Fargan? A ver, a ver, a ver quién es Creo que es Fargan Vamos Vale, 5, 3, 3 Es con una bomba, parece Es con una bomba, parece Vale, o sea, a ver He analizado, he analizado El ambiente Gamer no es Gamer no es Gamer no es No, 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 no es Gamer no es porque ha dado, en plan, ha dado una palmada Es muy raro que un gamer dé una palmada Por tanto, es un vídeo que no está jugando El que yo pienso El que yo pienso El que yo pienso En plan, si tú estás jugando, no te vas a empezar a reír Ah, ah, porque Le dio Yo creo que Dio un bombazo y ya no apareció más 3, 2, 1, salva Shooter ¿Tú? Yo salva Alfa Alfa-Nyper Alfa-Nyper salva Y Shooter, vamos a ver Reguilón Alfa me voy, no No me lo pude Había los vídeos de la bomba Cuando, en plan, les dio a echar entre la picada de la casa y todo Hostia Que boca, está enfermo, eh Hostia, pero si es No se escuche la mierda Pero yo no era gamer Lo he deducido, eh Por poco, tío Era el amigo Vale, siguiente Vale, ya sé quién es Yo también Ya sé quién es, vale, eh 3, 2, 1, Cristinini ¿Qué has dicho? Camita Camita La otra yo en serio Cristinini Es Cristinini, ¿no? Yo te entro a pintar Es Cristinini Vale, ¿tú cuántos puntos llevas? ¿4? Yo llevo uno menos que tú Yo 3 Que acertamos los jugadores, tengo uno menos que tú Tienes 4 Y yo 5 Vale La puntuación que ahora mismo es 5, 3, 4 Vamos a ir Cristinini o Gemita Vamos a ver ¿Cómo estás? Tiene que ser Me voy, eh ¡Vamooo! Easy, easy, pisi, easy, pisi Hostia, si esta risa Pero se repite Vale, ya sé quién coño es Sé quién coño es Sé quién coño es Sé quién coño es Si es quién coño es, tío Es que tiene un cerdo, yo ¿Tiene un cerdo de quién? ¿Tiene un cerdo de qué? No, ya sé quién es, tío Sí, creo que sé quién es Ya sé quién es, tío Este hace vídeos de polémica Y de política Yo te voy No Vale, eh 3, 2, 1 Roma Roma Gallardo, tío Ese tío no tiene nadie Es Roma Gallardo Eugenio, pisa Pero no, Roma Gallardo creo yo Este no es ¿Tú guay? ¿Tú guay? ¿De qué cojones? Es él, es él, es él Ahora que lo escuches, es él Vale ¿Tú guay? ¿Parece el turdi guay? A ver Tiene voz de chica No, tiene voz de friki ¿Tiene voz de friki? Tiene voz de friki No, no, es chica Es chico Es chico ¡Buah! No tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué de...? Ah, espérate, esperate Que he escuchado Tío, pero no lo ponga, tío Lo he puesto sin querer Lo ha puesto Pero no íbamos a adivinarlo Ninguno Vale, siguiente ¿Quién gane? Va ¿Cuánto le saca? A gol de oro La última vale 3 puntos Si yo acierto, empato Si tú aciertas, ganes 3, 2, 1 Vale, ya sé quién es Sé quién es Vamos No sé quién es No, pista ni pista, que esta vale 3 Una, una pista Una pista Lo ha petado últimamente Y con vídeos un poco ¿Pero ahora qué? No, te lo puedo decir Bueno, ha tenido polémica, pero Sus vídeos no son No son para vosotros 3, 2, 1 Jordi es niño polla Mostopapi Este es mostopapi Es mostopapi, tío ¡Vamooos! No, la reflexión no es esa La reflexión no es que has ganado ¿Qué haces viendo esos vídeos? Esta es la reflexión del vídeo ¿Qué haces viendo a mostopapi? Mira, mira Ojo, espérate de lo que me he recomendado Adivina el youtuber cambiado de sexo Pues vale, chavales Me ha ganado Yo es que soy el máquina adivinando, chavales Vale, si la gente quiere otro vídeo adivinando los youtubers De otro tipo Que lo apoye con un pedazo de like Que se suscriba Y chavales, quien ha sido La campanita La campanita Es verano Tenemos que practicar más oscar Es veranito Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que lo apoyéis Que os suscribáis Y... ¿Qué dirías? ¿Puchuchu? No, no sufrase, coño ¿Qué dirías? ¡Uuuu! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!